Quiero presentarte el ritual Tomahuita, perfecto para el cuidado de nuestras manos y de nuestras uñas. Lo primero que vas a encontrar es una hojita con tips de cuidados, pero además un video de cómo se usan cada una de las herramientas y hacer un ritual perfecto. El removedor de cutículas funciona en tan solo un minuto. Como tiene manteca de cacao y karité, va hidratando tus cutículas a la vez que va haciendo la acción de remover toda la piel muerta alrededor de tus cutículas. El cleanser o limpiador va a ser perfecto para desengrasar tus uñas o limpiarlas luego del removedor. También huele delicioso. Nuestra base nutritiva es 14 Free. Tiene componentes que van a ayudar a que fortalezcan tus uñas, pero a la vez le den la flexibilidad que necesitan ellas. Es muy importante que siempre la uses antes de aplicar tu esmalte de color. El aceite de cutículas con ácido hialurónico, aceite de oliva, de almendras y ajonjolí van a dar un aspecto hermoso a tus cutículas. Aplícalo varias veces al día y verás cómo se van a ir nutriendo y estas cutículas que se van levantando y se ven deshidratadas las vas a eliminar por completo. La crema exfoliante con extracto de aloe vera, vitamina E y colágeno va hidratando tus manos mientras las semillas de albaricoque van haciendo el proceso de retirar las células muertas de ella y la sensación de tu piel súper suave se va a notar rápidamente. La crema nutritiva va a finalizar esta rutina dejando tus manos con una apariencia súper radiante. Además va a ser súper hidratante porque te da ácido hialurónico, extracto de té verde, aloe vera, caléndula, así que te va a encantar realmente. En la rutina toma agüita también vas a encontrar este palito de naranjo perfecto para el momento de retirar las cutículas. Este es el ritual toma agüita, productos pensados para el cuidado de tus manos y tus uñas haciéndolas que se vean mucho más saludables y fuertes. Es súper importante que estos productos los complementes con una muy buena nutrición y lo más importante siempre, toma agüita. Te mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!